Atención que las fuertes lluvias caídas esta tarde sobre Medellín causaron caos vehicular en varios sectores de la ciudad. El fuerte aguacero que también se presentó en el Valle de Aburrá generó inundaciones en los deprimidos de la capital antioqueña, locales comerciales y la sede de la personería de Medellín. El aeropuerto La Llerera, el tranvía de Ayacucho, los metrocables suspendieron sus servicios. La variante Medellín-Río Negro está cerrada por un derrumbe en el kilómetro 4 más 600. El fuerte aguacero que cayó esta tarde en Medellín causó varias inundaciones en las principales vías de la ciudad. Varios deprimidos como el de Los Músicos, el de la Terminal del Norte y el de la avenida Ferrocarril colapsaron la movilidad. En varias zonas de la ciudad, el tráfico vehicular se paralizó y los conductores debieron realizar maniobras peligrosas con sus vehículos para poder cruzar. Conductores y transeúntes se solidarizaron con quienes quedaron atrapados en medio de las inundaciones. En otras zonas de la ciudad, como el centro, en la avenida Regional Paralela a la altura Acevedo, en la avenida La Playa y Palacé, también se presentaron inundaciones que afectaron decenas de locales comerciales. El tranvía de Medellín y los metrocables dejaron de operar. El CIAT informó que se presentan aumentos en los niveles de la quebrada Santa Elena y levantó una alerta para transitar con precaución. Nuevamente, las instalaciones de la personería de Medellín se inundaron con las fuertes lluvias. Finalmente, a pesar de que ha bajado el nivel de agua en las principales vías de la ciudad, aún se reportan congestiones. La ciudad de Medellín y los metrocables dejaron de operar.